Supongamos que una persona tiene un millón de colones y quiere comprar dólares para después venderlos porque el tipo de cambio está muy bajo. La venta está en 564 colones, por lo cual recibiría por parte del banco 1,770 dólares. La esperanza de esa persona es que el dólar suba por lo menos unos 630 colones en las próximas semanas, con lo cual recibiría 1,115,000 colones, es decir, 115,000 colones de ganancia, un 11% de diferencia. Aunque el porcentaje de ganancia es... Gracias y buenas tardes. Ese proyecto de ley surgió estos días aquí en la Asamblea Legislativa, pero vamos a hacer un repaso de qué significa la ley de empleo público. Lo tienen en pantallas a continuación. Por ejemplo, recordemos que los cambios que trae esta normativa busca crear un salario global de acuerdo a la profesión que se establece en el empleo público, en las diferentes instituciones gubernamentales, además que las convenciones colectivas no van a presionar el gasto público. También vemos, por ejemplo, que esta ley fue aprobada el 7 de marzo del 2022, fue firmada el 8 de marzo de ese mismo año y publicado en el diario oficial La Gaceta el 9 de marzo y entraba a regir un año después. Sin embargo, todavía mi plan sigue revisando cuál va a ser el reglamento que tendrá esta normativa. En la siguiente información vamos a hablar de las dudas que generan sindicatos, las municipalidades también se muestran preocupadas sobre ese tema y ese proyecto de ley que surgió aquí en el Congreso. Pese a que fue aprobado hace un año y no ha entrado en vigencia, la ley de empleo público sigue generando dudas y críticas en diferentes sectores. En el régimen municipal se ha trabajado en un 30% de los gobiernos locales, pero creen que hace falta tiempo para implementar la normativa. Hay contextos diferentes, hay municipalidades que tienen gran potencial para poder trabajarlos y hay municipalidades con las cuales no tienen ni siquiera un jefe de recursos humanos. Mientras los sindicatos siempre se han opuesto a este reglamento. Inestabilidad social y laboral a lo interno de los sectores y de las instituciones. Lo segundo que va a generar es contradicciones interinstitucionales. Y lo tercero, lo tercero es un deterioro pausado sistemático de debilitamiento más crónico de los servicios públicos. En la asamblea se presentó un proyecto de ley debido a que creen que la normativa presenta debilidades en salarios, en déficit fiscal, en el reglamento y condiciones laborales. Proyecto que lleva a ampliar la vigencia y aplicación de esta ley a partir del 10 de marzo de 2025. Primeramente para darle seguridad, no solamente jurídica, sino de tranquilidad, de paz y por supuesto de estabilidad a todos los funcionarios públicos. El gobierno sigue corriendo por un reglamento, aunque se mantiene con dudas. Nosotros necesitamos primero determinar en las planillas de todas las instituciones, especialmente las que están quedando fuera de gobierno central, cuál va a ser la columna salarial que ellos van a determinar para los puestos. Los términos que da la ley son exclusivos y excluyentes de la rectoría de Mideplan. La Procuraduría General de la República cuestionó las reglas salariales que busca imponer el Estado para los funcionarios. Recordemos que el gobierno sigue trabajando en este tema, un proyecto que generó muchas tensiones en el periodo pasado aquí en la Asamblea Legislativa. Muchas personas se opusieron, sin embargo pasó, aunque sí se reconoce que se tiene que hacer algunos cambios importantes. Vamos a estar muy pendientes del avance que vaya a tener esa normativa en los próximos días. Desde Cuesta de Moras, este es un informe de Rodríguez Coquevara Gómez. Gracias. 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 Gracias.